¿Qué opinas por último? Y con eso te dejamos tranquilo. Este grupito de libertarios que tenían, entre otras cosas, ¿sabes cuál era una de las consignas para ir acá? A contagiarse. Yo los escuché hoy. ¿Sabés lo que me preocupan? Que están formados. Ojo. Ojo. Los escuché en el reportaje que hicieron con vos. Había algunos que dijeron cualquier disparate, ¿no? Sí, la primera que habló, pero después hubo varios chicos. Yo no estoy de acuerdo con sus ideas. Lo que estoy diciendo es que empiezo a identificar un proceso de politización de la juventud argentina, de un sector de la juventud argentina, por derecha. En una suerte de lógica antistatal, hiperindividualista. Antipolítica. Antipolítico 100%. Y son personas que construyen un discurso. Está claro que los pibes que hoy hablaron tenían una mirada sobre la Argentina completamente diferente de la que tengo yo. Pero construyen un discurso. ¿Y sabes por qué le digo esto? Porque el peor error que nosotros podemos cometer es subestimar este tipo de focos. Porque subestimando, y no lo digo ni para perseguirlo, ni mucho menos, tienen total derecho a dar sus opiniones. Y este canal, dos por tres, le da la posibilidad de expresarse. Lo que digo es, hay que pensar en cómo construimos argumentos para recuperar la esperanza en un sector de la sociedad argentina para, de alguna manera, que funcione como vacuna contra la antipolítica. Porque cuando hay crisis económica, este tipo de discurso, la mayoría de las democracias en América Latina empiezan a tomar cuerpo. Así que hay que estar al lado. Gracias, Leandro Santos.